12. Las críticas. El enfoque filosófico de Rand. La filosofía moderna, se queja Rand, nos dice que la realidad es inaccesible, incomprensible o una ilusión. Así que, sin nada firme que les guíe, la gente se deja llevar por el agnosticismo, el misticismo y la autocomplacencia. Nuestra cultura moderna desarraigada es una amplia demostración del hecho. Pero la alternativa de Rand no impresiona a muchos críticos. Señalan que, excepto por la introducción a la epistemología objetivista, un breve tratado sobre la formación de conceptos, sus ideas se expusieron sólo en artículos y discursos a grandes rasgos que no eran sólidos en cuanto a detalles, contraargumentos o pruebas. Si hubiera sido una filósofa profesional en una universidad, sus ideas podrían haberse puesto a prueba en el horno del debate académico. En su lugar, dicen los críticos, un grupo de admiradores se limitó a consentir y reforzar sus opiniones. Los críticos también se quejan de que Rand simplifica demasiado las cosas. El hecho de que los escépticos piensen que no hay verdades objetivas que los guíen no significa que todas sus acciones deban ser una cuestión de capricho arbitrario, como ella sugiere. Pueden actuar de forma perfectamente coherente, con principios, sobre la base de sus mejores conjeturas acerca de cómo funciona el mundo. De al mismo modo, las decisiones morales a las que nos enfrentamos rara vez son tan claras como la vida o la muerte. La mayoría tiene poca relación obvia con la supervivencia. Son cosas como mentir para evitar una petición no deseada o devolver el dinero que se le ha caído a un extraño. Además, muchos lectores rechazan la hipérbole de Rand. Por ejemplo, el pantano es la filosofía moderna, el desinfectante es la razón y las invectivas, especialmente contra Kant, a quien culpa de casi todos los males, incluido el arte moderno. Es abrasiva incluso contra quienes están ampliamente de acuerdo con ella en cuestiones importantes, como Adam Smith sobre el capitalismo, e incluso Kant sobre el libre albedrío. Rand también presume los peores motivos de sus oponentes, dicen los críticos, tachándolos de débiles, ilusos, irracionales o inmorales. Escribe que las sociedades altruistas están diseñadas por y para parásitos, gorrones, saqueadores, brutos y matones. No es un lenguaje que pueda convencer a los escépticos que creen que sus motivos son virtuosos. Rand sobre la realidad y el conocimiento Rand construye su visión de la realidad y el conocimiento sobre una base de sentido común, que las cosas existen, que existen independientemente de nosotros y que podemos conocerlas y comprenderlas. Nuestro cerebro nos dice que las cosas existen, pero sólo aplicando nuestra razón podemos saber lo que son. Creando conceptos que agrupen las cosas por sus similitudes y diferencias, podemos entender nuestro mundo. Pero deben ser buenos conceptos, basados en hechos y alcanzados por métodos objetivos. Debemos evitar ser subjetivos, lo que para Rand significa arbitrarios. A esa, una cosa es lo que es. Aunque esta teoría del conocimiento, que se basa en una larga tradición que se remonta a Aristóteles, debe ser tomada en serio, muchos críticos ponen objeciones. Algunos, por ejemplo, señalan que los conceptos de Rand son construcciones de la mente humana. ¿Pero es la mente humana una herramienta fiable para el trabajo? La mente humana, como producto de la evolución, está formada por el mundo y forma parte de él. ¿Cómo puede elevarse por encima de la realidad y darnos una visión objetiva de algo de lo que forma parte? Otros críticos dudan de que la visión de Rand se apoye en sus tres axiomas básicos, que las cosas existen, que somos conscientes de ellas y que tienen una naturaleza o identidad específica. Algunos consideran que estos supuestos axiomas son erróneos. Podríamos estar viviendo en un mundo de ensueño en el que nada existe. Otros objetan que los axiomas están tan trillados que se puede construir casi cualquier cosa sobre ellos. La mayoría de la gente los aceptaría sin dejar de llegar a conclusiones muy diferentes. Tampoco es convincente, dicen, querrán argumente que no se pueden cuestionar sus axiomas porque hay que aceptar que las cosas existen y tienen identidad para poder construir un argumento que no lo haga. De nuevo, podríamos estar viviendo en un mundo coherente pero ilusorio. Eso puede parecer descabellado, pero al menos demuestra que una interpretación diferente de nuestras experiencias es teóricamente posible. Además, el mantra de que la existencia existe no derrota a los subjetivistas, que rara vez niegan la existencia por completo. Más bien afirman que no tenemos acceso objetivo al mundo, por lo que nuestro conocimiento de la existencia es endeble. Todo lo que tenemos son teorías de trabajo, suposiciones, que, aunque estén bien establecidas, debemos desecharlas cuando las nuevas pruebas las contradigan. Rand acepta, por supuesto, que somos falibles y que podemos formar conceptos que resulten erróneos. Pero entonces, si cualquier concepto puede ser alterado por nuevas ideas o pruebas, ¿cómo es su conocimiento más sólido que las teorías de los escépticos? Rand sobre la moral. Las ideas morales y políticas de Rand se basan en lo que ella considera la naturaleza objetiva de las cosas. Podemos razonar que acciones son correctas a partir de la propia naturaleza humana. La moral se basa en hechos, no en sentimientos. La moral es objetiva. Una vez más, esta idea de que podemos basar los principios morales en los hechos objetivos de la naturaleza humana resulta profunda, aunque los críticos dudan de que Rand muestra en realidad cómo podemos pasar lógicamente de lo que es a mostrar lo que debería ser. Su respuesta es que el valor existe con un propósito. Responde a una necesidad profunda en nosotros, la necesidad de autopreservación. Tener valores es lo que nos mantiene vivos. Lo que sirve a nuestra vida es bueno, lo que la frustra es malo. Así que olvida los sentimientos, la opinión, la tradición o el dictado de las autoridades. El único criterio para juzgar el valor moral de una acción es su impacto en la supervivencia. ¿Pero la supervivencia de quién? Rand habla de la vida del hombre, pero los críticos argumentan que el hombre podría significar varias cosas, nuestra propia especie, la humanidad en general, los individuos que componen la humanidad o cualquier individuo humano. La supervivencia humana parece perfectamente aceptable como norma moral de cómo debe actuar cada uno de nosotros. Pero Rand, dicen los críticos, confunde erróneamente la supervivencia humana con la supervivencia del individuo que realiza la acción, lo que la lleva a promover un egoísmo que la mayoría de la gente no aceptaría como moral. Los críticos también se preguntan si Rand ha comprendido bien la naturaleza humana en la que basa su moral y su política individualistas. Somos una especie social, dicen, y recientes investigaciones sobre las sociedades animales y la genética sugieren que lo que importa es la supervivencia del grupo, no del individuo. Así que no debería sorprender que estemos programados para actuar de forma altruista, e incluso sacrificarnos, por el bien general, como parecen hacer muchas otras especies animales. Y de hecho, dado que todos compartimos una herencia genética con otros miembros de nuestra especie, lo que parece altruismo o autosacrificio para un individuo podría en realidad promover la supervivencia de los genes que tenemos en común. Por lo tanto, Rand se equivoca al condenar acciones aparentemente autosacrificadas que, sin que ella lo vea, en realidad promueven la esencia misma del individuo. ¿Pero cómo sabemos lo que promueve la vida, de todos modos? Puede costar mucho tiempo y experiencia averiguar que ayuda o perjudica nuestra supervivencia, y puede haber un verdadero desacuerdo al respecto. La Unión Soviética, que Rand creía tan perjudicial, duró décadas y todavía tiene muchos defensores. Recuerden también, dicen los críticos, que la gente en los estados de bienestar actuales vive más que nunca. Según el criterio de supervivencia de la propia Rand, las sociedades y estilos de vida que ella desprecia como parasitarios parecen ir bastante bien. Rand sobre la política. La filosofía política de Rand es tan innovadora como su ética. Los derechos individuales que limitan el proceso político y garantizan nuestra libertad, según ella, se basan en nuestro conocimiento del mundo, la naturaleza humana y los principios de la moral. Se derivan directamente de lo que es bueno para la supervivencia. Pero basar los derechos en la supervivencia, dicen los refutadores, sugiere que los derechos no tienen valor en sí mismos y se justifican sólo porque son útiles. Sin embargo, como sostiene la propia Rand, tenemos derecho a actuar como queramos. Por ejemplo, piensa que el consumo de drogas y la promiscuidad no son útiles, de hecho, son perjudiciales, pero aún así tenemos derecho a hacerlo. Entonces, ¿cuál es? Rand, por supuesto, argumentaría que el derecho a experimentar con diferentes estilos de vida, de cualquier tipo, tiene en sí mismo un valor de supervivencia. Pero muchos moralistas pensarían que es mejor evitar que la gente se haga daño a sí misma, por ejemplo, impidiendo que fume o coma alimentos grasos u obligándoles a pagar un seguro médico o un plan de pensiones. ¿Qué pruebas hay que justifiquen que una u otra opinión promueva mejor la supervivencia? ¿Cómo podríamos decidir racionalmente quién tiene razón? Al subrayar estos límites de la razón humana, los críticos conservadores de Rand dicen que se apresura a descartar la religión y la tradición como algo sin valor. Después de todo, nos han traído hasta aquí. Eso, dicen los conservadores, se debe a que la religión y la tradición contienen una sabiduría adquirida, conocimiento sobre cómo debemos actuar, probados y construidos a lo largo de los siglos y plasmados en reglas que no tenemos que pensar ni entender, pero que, sin embargo, promueven nuestra supervivencia y la de nuestra especie. Pensemos en todos esos pequeños actos de costumbre y cortesía, de indulgencia, generosidad y de dar y recibir, de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, de esos pequeños sacrificios que promueven la confianza mutua y la cooperación y, por tanto, nos benefician a todos. Es difícilmente convincente argumentar que todo esto puede cuadrar con el egoísmo, precisamente porque sabemos que nos beneficiaremos de la comunidad de confianza que crea. Lo hacemos de forma natural, no porque tengamos que pensar en ello. Esa, y no la razón desencarnada, es nuestra verdadera naturaleza. Tal vez, dicen los críticos de Rand, el altruismo ha evolucionado con nosotros, como parte de nuestra naturaleza, porque, de hecho, promueve el bienestar de nuestro grupo, aunque no de una manera que podamos entender racionalmente. Rand sobre el capitalismo La defensa que hace Rand del capitalismo es de nuevo tan innovadora como su ética y su política. El capitalismo es, según ella, un sistema social, una forma de sociedad que no sólo valora las cosas materiales, sino que también valora el arte, la literatura y otras cosas no materiales. Y el capitalismo no es algo que deba tolerarse como un mal necesario porque produce riqueza material. Al contrario, insiste, es el único sistema social moral, el único sistema que no se basa en la coacción. En el capitalismo se adquiere riqueza sirviendo a los demás, no robándolos. El interés propio y el beneficio del capitalista no son cosas malas, sólo que te motiva a superarte y a beneficiar a los demás. La competencia también impulsa el proceso de aprendizaje constante del que depende la vida humana, el proceso de aprender a crear mayor valor a menor coste. El capitalismo tiene sus críticos, pero también lo tiene la versión de Rand. Para empezar, dicen, el capitalismo nos concede la libertad de comerciar con bienes que nos perjudican, como el tabaco. ¿Qué compatibilidad tiene esto con el nivel de vida final de Rand? Y de nuevo, dicen los críticos, Rand parece confundida sobre si el capitalismo debe ser apoyado porque es en sí mismo un sistema moral o porque produce los mejores resultados. A la hora de juzgar los sistemas políticos y económicos, la autora da un peso considerable a los resultados, en particular, destacando la superioridad económica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Pero se requiere una larga cadena de pruebas y argumentos para llevarnos de los valores morales racionales, a través de las acciones individuales, luego a través de las instituciones sociales, hasta tales consecuencias económicas finales. Puede que merezca la pena defender la libertad individual como valor, pero ¿puede alguien garantizar realmente que producirá una sociedad buena y próspera? Rand sobre el arte y la literatura La estética de Rand es otra innovación y una forma potencialmente útil de valorar el arte. En concreto, afirma que el verdadero arte proporciona a los conceptos importantes, pero abstractos, una forma física que nos permite contemplarlos directamente. Pero su insistencia en el propósito racional del arte y la literatura se ve infravalorada, a ojos de los críticos, por su abundante elogio del romanticismo, con exclusión de todos los demás movimientos posibles, por no hablar de sus elogios a los thrillers policíacos estadounidenses de Mickey's Plain, que pocos los clasificarían como arte. Rand dice que la propaganda no puede ser arte, pero los críticos señalan que no hay un límite claro entre la propaganda y el tipo de educación moral que ella cree que puede proporcionar el arte. Los héroes pueden inspirar, y el romanticismo puede tener su lugar, dicen los que objetan, pero una dieta ininterrumpida de cualquiera de ellos nos aburriría rápidamente. El arte y la literatura que muestran cómo los seres humanos imperfectos resuelven sus problemas, y no siempre con éxito, también pueden ser educativos, y probablemente más relevantes y apasionantes. La ficción de Rand. Las culturas políticas rara vez se conmueven con las novelas, no obstante, Rand lo consiguió. De acuerdo con sus principios estéticos, sus novelas son románticas. Muestran a los individuos como heroicos, o potencialmente heroicos, y su visión de lo que los negocios, la empresa y la libertad pueden lograr es positiva e inspiradora. Rand dijo que ideó su filosofía para escribir novelas, aunque sus novelas parecen más bien vehículos de su filosofía. Esto, dicen los críticos, explica muchos de sus defectos como literatura. Sus tramas son inverosímiles. Los personajes pronuncian discursos excesivamente largos para explicar sus puntos de vista, el de John Bout duraría tres horas, mientras que el discurso de Howard Bork en el tribunal se convirtió en el más largo de la historia del cine de Hollywood. En otros momentos, los personajes no parecen más que portavoces de opiniones caricaturescas, a menudo absurdamente malvadas o heroicas. Pocos, o ninguno, son moralmente grises. De hecho, Rand dijo que nunca podría escribir historias de detectives porque la gente descubriría a los buenos y a los malos de inmediato. En cuanto al estilo, los críticos se han quejado de la longitud de los libros de Rand y de la repetición de sus diálogos, que también dicen que son más bien de cerebro izquierdo. Rand nos dice qué hacer con las cosas en lugar de mostrárnoslas y dejarnos resolverlas. Su tono es poco sutil, los antagonistas son saqueadores, parásitos, aduladores o villanos, los héroes, fuertes, con principios y decididos. Las novelas de Rand retratan el mundo como si estuviera dirigido por un pequeño número de personas creativas rodeadas por una masa de mediocres sin objetivos reforzados por el poder del Estado. ¿Pero es esa una imagen injusta? ¿Funcionan realmente así las empresas y los inventos? Incluso los productos supuestamente revolucionarios, dicen los objetores, suelen ser el resultado de un proceso de mejora gradual, que implica el trabajo y las ideas de muchos. Es posible que las novelas de Rand, como dicen los críticos, sean libros pesados que se dirigen a personas susceptibles, principalmente jóvenes, que buscan la respuesta a los problemas de la vida. Tal vez sea así, pero no por ello dejan de ser notablemente populares y muy influyentes. El legado de Ayn Rand. La contribución intelectual de Rand. Independientemente de lo que digan los críticos sobre la narrativa de Rand, quienes leen sus novelas saben que están recibiendo algo más que una simple historia. También reciben una visión del mundo radicalmente diferente, con nuevas ideas sobre la vida, la moral personal, la política y la economía, todas ellas, insiste, construidas sobre la base más firme, la de la razón. No faltan códigos morales y visiones políticas arraigadas en la supuesta autoridad de las creencias religiosas, en la tradición o la democracia, en la aprobación general del público o en la palabra de los gobernantes. Pero todo esto se reduce a cuestiones de opinión. No hay ninguna razón objetiva para preferir uno sobre otro. Rand, por el contrario, insiste, con razón o sin ella, en que sus propias conclusiones están arraigadas en los duros hechos de la realidad. Podemos tener conocimiento moral, igual que tenemos conocimiento científico, si empleamos métodos objetivos. Y su elección de presentar estas ideas a través de la ficción las hace mucho más inmediatas y persuasivas que cualquier ensayo académico. Rand también atrae a los lectores por la solidez con la que defiende su enfoque y las conclusiones que se derivan de él, por muy impopulares que sean. Nos dice, por ejemplo, que el altruismo es inmoral, que hace del éxito un mal y de la pereza una virtud, que es destructivo y contrario a la vida. Más aún, afirma activamente lo contrario, que el egoísmo o el interés propio racional es moralmente correcto, que minimiza el mal de la coacción y produce el mejor resultado para todos nosotros. Y para agitar aún más a los lectores, lo llama la virtud del egoísmo. Con la misma firmeza, afirma que también hay verdades políticas y económicas que pueden derivarse de los hechos de la realidad y la moral. Explica que un sistema político basado en los derechos individuales es bueno en sí mismo, reduce la coerción, por cierto pero felizmente, produce paz y abundancia. Su argumento a favor de la libertad es enormemente innovador, que los seres humanos son criaturas racionales, que nuestras mentes deben interactuar con el mundo si queremos entenderlo y mejorarlo, y que la libertad es, por tanto, esencial para la vida humana. Al igual que la propiedad, para que podamos prosperar, debemos poder disfrutar de las recompensas que se derivan del uso de nuestra mente. La ficción de Rand, por encima de todo, hace aflorar el héroe en sus lectores. Si tienes concentración y autoestima, sugiere, puedes cambiar el mundo. Pero la autoestima solo puede construirse a partir de cualidades morales y de carácter reales. Por tanto, insta a la autosuficiencia, a aprovechar las oportunidades en lugar de exigir seguridad, a no negociar la libertad o la dignidad con nadie, a defender celosamente los logros y los frutos del esfuerzo mental y físico, a no pedir favores ni esperar sacrificios, y a respetar el derecho de los demás a vivir de la misma manera. Es una visión heroica que ha conmovido a muchos lectores y ha cambiado muchas vidas. Contra el consenso Como todos los que buscan la controversia, Rand atrae a muchos seguidores, pero se enemista con otros. No es solo el contenido de sus puntos de vista lo que algunos encuentran chocante, sino también la forma en que los expresa. Por muchos puntos de vista que haya sobre un tema, dicen los críticos, para ella uno es el correcto y los demás están equivocados. La incertidumbre es una rebelión contra la razón, mientras que la grisura moral es una rebelión contra los valores morales y el absolutismo de la realidad. Este absolutismo hace que muchos vean las opiniones de Rand más como una religión que como una filosofía. Algunos de sus seguidores han reforzado esa impresión, pareciendo hablar como si sus métodos revelaran verdades indiscutibles, sin posibilidad de error. Pero cuando las religiones, las ideologías, las autoridades e incluso las ciencias y las filosofías pretenden tener una verdad segura, el resultado suele ser la represión y la tragedia. Porque ¿quién puede rechazar lo que es verdadero y bueno, excepto los irracionales o los malvados? Rand era una personalidad muy decidida y carismática. Pero la crítica a su visión del mundo no significa una crítica personal a ella y viceversa. Tampoco la crítica a una parte de su sistema es necesariamente un ataque a todo él. Si miramos más allá de su carisma y del celo que inspiraba tanto a los partidarios como a los críticos, hay mucho en Rand que es nuevo, importante, profundo y digno de debate. ¿Se revela Atlas? Sin embargo, la principal influencia de Rand ha sido la política y la economía, más que la filosofía. Su propósito con la rebelión de Atlas era evitar que se convirtiera en algo profético. Pero el estado actual del mundo parece estar más allá de la ficción. Algunas versiones de todas las absurdas y perjudiciales regulaciones a las que se refiere la novela están ahora en vigor en muchos países. El enorme crecimiento de la intervención en las economías avanzadas refuerza el punto de Rand que tenemos un problema de filosofía, no sólo de economía. Hemos llegado a aceptar que el único límite al poder del estado es lo que decida la mayoría. Esto se debe a que la gente y los políticos no entienden el papel tan específico y limitado del estado ni la naturaleza coercitiva del gobierno de la mayoría y cómo esa coerción estatal socava los derechos básicos de todos los que están en la minoría. Quizás esta falta de comprensión es la razón por la que gran parte de lo que se describe en la rebelión de Atlas se ha hecho realidad. El capitalismo y la libre empresa están siendo estrangulados por los controles. La economía mixta se ha convertido en un capitalismo de amigos en el que las empresas y los grupos de interés hacen campaña para obtener favores regulatorios y subvenciones tomadas a la fuerza de los contribuyentes. Aunque nominalmente son libres y de propiedad privada, las empresas están dirigidas por el estado. Las soluciones de Rand son radicales. Rechaza enérgicamente cualquier uso de la fuerza coercitiva y defiende la libertad moral, política y económica. Su filosofía no está inventada para justificar estas políticas. Se centra en la creación de riqueza porque entiende que es la única forma en que el ser humano, por su naturaleza, puede prosperar. La rebelión de Atlas imagina un escenario en el que los creadores de riqueza y las demás mentes independientes que llevan el mundo sobre sus hombros simplemente se pondrían en huelga y dejarían el mundo a su suerte. Pero todavía hay pocos indicios de que Atlas se haya encogido de hombros. Quizás las mentes creativas también han sido absorbidas por la cultura moral y política imperante. Tal vez necesiten filosofar por sí mismos. Según Rand, si comprendes la cultura filosófica imperante, podrás combatirla y modificarla. Los individuos pueden realmente cambiar el curso de la historia. Tal vez no exactamente como en la rebelión de Atlas, que ella reconoció que era ficción, no profecía. Pero los individuos pueden cambiar los acontecimientos de forma profunda y duradera.